La otra noche te esperaba A la orillita del río La otra noche te esperaba A la orillita del río Con mi casco yo aguardaba Ya en la luna se ocultaba No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena No llegaba, no llegaba No llegaba, no llegaba mi morena No llegaba Ay que triste está la noche Van pasando ya los días Como quiero Dios que llegue Antes que se ponga el día No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena No llegaba, no llegaba No llegaba, no llegaba No llegaba mi morena No llegaba Ay, también la cruz Chibu, chibu Sabroso Tama y caballero Y con ustedes El orden de timbal Escuchen con atención Aquí llegó el hombre del acordeón Tito Penezi Opa, opa Opa, opa San Nicolás Rosario Y todo Santa Fe No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Si tú vendiste tus besos Si tú vendiste tus besos ¿A quién mejor te pagó? No te importó mi cariño Ni mi juramento de amor Hermosa flor de mi amor Quizás tú quieras mentir Pero dime tu belleza Cuánto, cuánto te ha de durar No, ya no quiero quererte más Ya no quiero ni mirarte No, ya no quiero desearte más Ya no quiero ni besarte Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sí que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Mentira nada más Jugaste con mi amor Ahora sí que sufriré Pero será mejor Dejar tu falso amor Y vivir Y vivir Sin tu amor Baila, baila Beatriz Llegué Lachito Cumbia de la dueña Mozo, una más